Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a seguir con Assassin's Creed Syndicate en esta ocasión con la serie de misiones principales de la secuencia número 6, una buena obra Dice, Ibi visita Southwark después de que Jacob asesinase a Pearl y cerrase su empresa de Omnibus Vale, entonces, ¿qué es lo que va a haber ahora? Bueno, no tengo ni idea ¿Qué es lo que va a haber? Han contado el pasado, no lo que vaya a pasar ahora, ¿sabes? Vamos a ver qué es lo que nos prepara Me niego a construir un solo Omnibus para vosotros Si no obedeces, Bailey, habrá que hacerle una visita a tu familia Déjalos en paz ¡Eh! ¡Gracel! No, vamos a... Claro, él es un costo... A ver, defende ¡Uy! Vamos a defenderlo Están atacando a mi aliado, hombre, por supuesto ¡Vamos! ¡Hala! Vamos a defenderlo A ver, va a venir uno más por aquí Espérate, espérate ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Quitarlo! 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 ¡Ay, por Dios! Mira que yo no quería... Vamos a ver, para, 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 para Vamos ahí Vamos a hacerle mierda aquí ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién más? Conducir Eso es Frena un poco Vamos Párate Uy, uy, uy Pero tío, no me vaya a atropellar a mí ¡Señor! ¡Señor! ¡Se va sin mí! ¡Ahora! ¡Ahora sí que sí! Llega la fábrica Ay, pobre Tico No, hombre No Por ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Al ser el único fabricante de ómnibus de la ciudad, me exigen que trabaje para ello! Sé de gente que quiere formar una empresa de transportes unida Como dicen en América Por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Esa era nuestra intención con la London General Omnibus Company Pero esos matones consiguieron las escrituras de transportes Ataway Las necesitamos para formar nuestra empresa Vale Señor Bailey, soy Ibitray Consiguerme una aliada de su causa Me gusta Me gusta mucho Encuentro en las escrituras Sí, sí Entonces, estamos aquí en transportes Ataway Vamos a ponernos aquí un poquito como Iba a decir Porque esto tiene que estar plagado, ¿vale? Entonces, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí No, no, no Vamos Esto está plagado, no Plagaísimo, tío Plagaísimo Madre mía Pero aquí hay cuánta gente, tío Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a ir desde arriba Esos de ahí no me preocupan demasiado Ahora mismo Vamos a irnos allí mismo Vale Vamos aquí a volver a... Vale, es que aquí hay un montón más Ahí hay otro más Por aquí abajo está todo bien Por aquí también Todo el alcance que llego Está bien, vale Vamos a ver Vamos a matar a... Esta señora de aquí Esa señora de ahí debe de morir Vale Había otro tirador He visto otro tirador ¿Dónde? Aparte de que Cada vez que pueda por allí Es que no me voy a fiar yo De que haya más gente, ¿vale? Entonces, aquí Aquí está supuestamente Al que le tenemos que robar Matar o lo que sea Ahí está la otra tiradora Vale, no me preocupa ahora Vamos a conseguir a esta Vamos a saquearla Vale Estamos muy cerca, ¿eh? Estamos muy cerca ¡No! Que no le he dado Le he dado sin querer, hombre Tira eso Es que claro ¡Ah! A ver Estamos... Que tenemos que subir Vale, pues vamos Vamos a intentar hacerlo bien ¿Vale? Esto está plagado, ¿eh? Esto está Súper mega plagado A ver Vamos a intentar Quedarnos aquí ¿Por qué no se queda Aquí? Ahora sí que sé Venga Ven para acá ¡No, hombre! Vamos a ver una intrusa Eso Vamos a tener que enfrentarnos Contra todas las malditas fábricas Menos mal que tenemos habilidad Más que suficiente Como para escapar de la zona Bueno Nos lo podemos pasar también bien Un poco, ¿no? Nos lo podemos pasar bien Nosotros decidimos A ver ¿Qué hacemos? ¿Nos lo pasamos un poquito bien? Limpiamos un poco Porque la misión Literalmente Se ha terminado Hombre De mala manera Porque yo no Bueno Ha sido mala suerte Ha sido mala suerte Para ellos, ¿no? Más que nada Porque lo he interceptado A tiempo El... Al capullín Porque ya se estaba escapando Yo no sé A eso me lo puedo hacer Una muerte aérea Chula, ¿no? A ver Vamos a ver Si le podemos hacer A estos dos Una muerte aérea Eh... Por cierto Aquí hay un baúl, ¿no? Hola Pobretico, tío Pobretico Si es que no ha hecho nada Para ganárselo, tío Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? El que está aquí También se va a llevar Un susto La francotiradora Esta también Se va a llevar Un sustillo Uy A ver No mires, ¿eh? No mires hacia acá A ver Bájate Nada Porfa Súbete Adecuadamente Al tubo Ahí Uy Para tener una prisa Al suelo Bueno Es que me lo paso Muy bien, tío Es que me lo paso Muy bien Con los cuchillos Tío Es que esto Es que esto Es muy divertido, tío Así me tenga yo Que gastar el dinero En cuchillos, tío A ver Espérate Este Este inclusive A lo mejor Es que me lo paso Muy bien Esto ya es por hacer El tonto Porque vamos Yo con esto Yo disfruto Yo disfruto mucho Chicos Entonces Vamos a escaparnos Ya De la zona A ver Estaba La puerta Estaba aquí Y yo había dejado A este buen nombre Aquí Pero bueno Ya está Escapa de la fábrica Devuelve la escritura A 230 metros Vale Me lo paso muy bien La verdad es que Con los cuchillos Yo me lo paso muy bien Soy capaz de Aparte que También Estaba ya Claro Ya he mejorado Todo lo que tenía que mejorar De la banda de los Rooks Y ahora lo que estoy mejorando Es Pues eso Aumentar lo que son El número de las bombas La efectividad La efectividad de las bombas Los cuchillos La efectividad de los cuchillos Ahora me estoy dedicando Básicamente a eso Ahora Pues también Pues todo mi equipamiento Va a mejorar Así que La verdad es que El juego me ha incitado Me ha incitado A hacer misiones secundarias 60 metros No es como otros juegos Es que en Unity Por ejemplo Es que yo no tenía ganas Yo no tenía ganas De eso He hablado con los hombres de Roth Su familia está a salvo No tengo palabras Los miembros fundadores De la London General Omnibus Company Todos Hombres Honrados Los Omnibus estarán listos en breve Gracias señorita Un placer Una buena obra Evita que el blanco salga de la fábrica Pues estamos Hemos estado a punto A punto A punto Vale, hemos conseguido Un diagrama del guantelete Espejismo Vale, entonces Ya vamos a tener Un nuevo guantelete Para fabricarlo Más que otra cosa Hemos conseguido Otro punto de habilidad Mil más Punto de habilidad Ahí está A ver Aquí pasa algo Asusta a los matones Yo eso de asustar Yo no sé cómo asustar Yo lo único que hago Es mirarlo Así fijamente a la cara Venga Ya está Pues chicos Entonces Vamos a ver ¿Qué misiones tenemos ya? Evita Tendrá alguna misión Más por aquí No parece Bueno Esta es la de Jacob Y dentro del tren Hay otra Y aquí Se me han multiplicado Más Este es de De Darwin ¿No? Este de Dickens Dickens Que esto será Encontrar los fantasmas Posiblemente ¿Este? ¿Este quién es? Carmax Vale El Y Char Dickens Vale Son varios Vale, perfecto Entonces Vamos a irnos al tren Bueno, no Eso el próximo día Coño Que ya hemos terminado la misión Chicos El próximo día Más Y mejor Vale El próximo día Vamos a seguir Posiblemente Con las misiones De Eevee Si es que en el tren Está la misión De Eevee Y si no Pues empezaremos Con Jacob A hacer sus Sus misiones Espero que os esté gustando Y el próximo día Más y mejor Hasta luego